Y me llamo Augusto Y entonces, venimos todo el mundo Bale sobre mi Que pasaria si yo fuera El mejor jugador de todos De Minecraft Yo soy Minecraftero Todos somos Minecrafteros Al menos que algunos Son tontos Que les gustan los juegos de asesinos Los juegos de robar Los juegos de GTA A mi me gusta GTA pero Los juegos de asesinatos Los juegos de tiro Que se chupen Una pija Y entonces No Son los mejores Que nadie yo he conocido Bueno Estamos aquí viendo Que yo me llamo Augusto Y... Un momento Lo matare a todos Lo matare a todos Jajajajaja No, no relajes con eso No lo hagan hacer en casa No cojo un putillo ¿Ok? Bueno ¡Seguimos! Y entonces Yo bailo Soy de República Dominicana Me llamo Augusto Tengo 12 años Y... ¿Quién no quiere mi comida? Y entonces ¿Qué digo? ¡Ah! Y entonces ¡Ah! 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 Y entonces Si todos quieren verme a mí Báñen ¡Ah! ¡Hola! Soy Augusto ¡Ah! Lo siento Me ese me... ¡Ah! 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 Bueno Si llueve Nadie sabe más que yo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Porque yo bailo así Miren como yo bailo Bailo, bailo Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-lo Yo lo quiero a todos 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 Todos, todos Pam, 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 pam ¡Uh! Tam, 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 tam Hola No soy Germán Pero soy Augusto Tam Bubloy Pam En la caverna República Dominicana La fucking music ¡Uh! Adiós Tam Tam, 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 tam ¡Uh!